Muy buenas tardes. El gobierno trabaja incansablemente en la tarea de sacar adelante al Perú y darle una oportunidad de surgir a cada uno de los peruanos. Hemos logrado consolidar en el país una política social y educativa importante y un crecimiento económico sostenible pese al contexto internacional adverso. Aún queda camino por recorrer y seguiremos avanzando a pesar de la turbulencia política existente que no toma en cuenta las necesidades del pueblo. Los gremios empresariales, periodísticos, la clase política, las instituciones y demás deben colaborar para fortalecer la confianza de la población en sus instituciones y respetar la autonomía de los poderes del Estado sin intervenciones ni presiones. El gobierno del presidente Ollanta Humala respeta los principios democráticos como la libertad de opinión y expresión, pero también defiende la libertad y el derecho de la población a estar debidamente informada. En ese sentido, el Consejo de Ministros hace un llamado a todos los sectores de la sociedad y del Estado a mantener el equilibrio necesario en estos tiempos, más aún cuando nos acercamos a un proceso electoral. Debemos trabajar juntos hacia el desarrollo de nuestro país y fortalecer el sistema democrático, el orden constitucional y la autonomía de poderes. Muchas gracias.